Puedo hablar de tres elementos generales. Primero, proteger al 70% de los hogares mexicanos, al 70% de las familias mexicanas, de abajo hacia arriba. No olvidemos que nuestra sociedad es piramidal, en la base muchos pobres, luego clases medias y arriba una minoría. No quiero confrontar a los que tienen más posibilidades económicas. No todo el que tiene es malvado. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, yo estoy en contra de la corrupción, que se aclare bien esto. Pero también considero que en una crisis y en cualquier momento, lo primero es apoyar a los más necesitados. Eso es lo más humano. Eso es lo que tiene que ver más con la justicia. Y los mexicanos nos caracterizamos por eso, por ser realmente fraternos, todos los mexicanos, hasta los más ricos. Son solidarios. Son muy pocos, muy pocos, muy pocos los que se obnubilan, los que se enajenan, los que piensan que el dinero lo es todo. Tienen como Dios al dinero. Pero no es así. Todo el pueblo de México, afortunadamente.